Concentración esta tarde en la localidad docense de Frula para apoyar a la menor acosada por dos jóvenes que incluso tirotearon la vivienda y el coche de su familia. Los dos están en prisión y hoy la comarca ha querido solidarizarse, Sara Pérez, con la víctima. Sí, un centenar de vecinos no solo de Frula sino también de otras localidades cercanas como Grañen o La Granja que han congregado aquí para decir basta ya a la violencia de género. Pero previamente en pleno el ayuntamiento ha acordado impulsar todas las medidas necesarias para impedir que un suceso así se vuelva a repetir y no han descartado presentarse como acusación particular en este caso. Mientras tanto los dos detenidos continúan en prisión provisional en la cárcel de Zuera. Al parecer uno de ellos, el que mantuvo una relación sentimental con la menor, ya contaba con varios antecedentes, entre ellos uno por delito de violencia de género en 2012. Con la lectura de este manifiesto y guardando un minuto de silencio, los vecinos de Frula y de otras localidades monegrinas han querido condenar la violencia de género y apoyar a la familia de la menor. Se puede conseguir que no vuelva a suceder nada de esto nunca más, pues hacer medidas de presión. No, porque ya te digo, nos ha parecido una cosa muy fuerte, muy fuerte. Es que no podemos consentir que sigan pasando este tipo de cosas en el siglo XXI. Nos tenemos que mover el pueblo. Espero que esto sirva para los señores que están sentados en la silla hagan alguna cosa. Unos hechos que han conmocionado a este pueblo de casi 400 habitantes. Desde el ayuntamiento no descartan personarse como acusación particular y aunque los presuntos autores están en la cárcel de forma provisional, temen las consecuencias futuras. A la familia, sobre todo, se les va a quedar esa preocupación de cuando salgan de la cárcel, qué puede pasar y luego los daños psicológicos, tanto de la niña como de su hermano y sus padres, pues tardarán en cicatrizar. Los dos hombres están en prisión porque, según el abogado de la joven, existe riesgo extremo de que estén en libertad. Peligro por los hechos, la posible reiteración delictiva y coacción de testigos. De hecho, el entorno de los detenidos ha vuelto a amenazar a la familia de la chica tras el suceso. A los presuntos agresores se les imputan los delitos de tentativa de homicidio, robo de armas y daños materiales. Al que fuera pareja de la víctima también le acusan de agresión sexual, coacción y amenazas. De hecho, tenía varios antecedentes, entre ellos uno penal por agresión machista.